Roca en Vida lanza un nuevo desafío. 90-90-90. Que el 90% de las personas que están infectadas lo sepan. Que el 90% de las personas que viven con VIH accedan al tratamiento. Y que el 90% de las personas que están en tratamiento logren una carga indetectable de VIH. Vos también podés ser parte de Roca en Vida. Elegí saber. Gracias por ver el video.